Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, ya sabéis que este veranito me lo estoy tomando un poquito de vacaciones de Magic Arena, estoy un poco desconectando de estándar, de explorador y por supuesto desconexión total de alquimia e histórico, o sea, esos son formatos ya que han pasado totalmente a la historia. Y estoy investigando a ver qué mazo me monto en Magic Físico, Magic Presencial, estuve mirando mazos de Modern, ya lo sabéis los días previos, he estado comentando algunos mazos de Modern que me han gustado bastante, sinceramente la azul roja me gustó mucho, la de Murktite y bueno, la del martillo no demasiado, ya lo comenté y la de Elementares me pareció muy recambolesca y tampoco me acabo de encajar, luego siempre está la opción de hacerse una Burn de Modern y ir a lo fácil, ¿no? Y entonces ahora vamos a mirar un poco de esas tres barajas que os decía antes, seguramente si me monto alguna voy a montar la azul roja, la de Murktite y miro Legacy y resulta que en Legacy me encuentro exactamente el mismo mazo, un mazo de Murktite, del Bear of Secrets, una azul roja midrange o tempo, ventaja de cartas, chispas y buenos contrahechizos y resulta que es otra vez el mazo dominante del formato Legacy, o sea, pero aquí el problema es grave, ¿vale? De hecho, yo ahora mismo Legacy no jugaría, no jugaría Legacy por una sencilla razón, ¿veis esto? Porcentaje de representación en el metajuego, 26%, en un formato como es Legacy, en el cual existen literalmente cientos de mazos viables, incluso podríamos decir cientos de mazos posibles competitivos, que el 26% de la gente esté jugando este mazo, quiere decir que este formato está absolutamente corrupto y enfermo, o sea, este formato no se puede jugar ahora mismo, todo el mundo está jugando, literalmente esto es como decir que todo el mundo está jugando y dice Belver, esto no es estándar, en estándar sí puede ocurrir normalmente porque hay muchas menos cartas que un mazo domine y representa un 26 o un 30% del metajuego, y aún así no sería buena señal, pero bueno, se acepta, se acepta porque en estándar pues hay unas cuantas cartas y en estándar más o menos, unas 1500 cartas aproximadamente en total, vale, hay menos opciones y por tanto siempre hay un mazo que destaca sobre los demás, pero en Legacy, Legacy tiene a su disposición 30.000 cartas distintas, es decir, todas las cartas de Magic están disponibles en Legacy, todas las colecciones, vamos, hay algunas cartas prohibidas, ya lo sabéis, hay una lista de prohibidas en Legacy, pero básicamente todas las cartas, excepto el Power 9 y algunas otras cartas muy rotas, son legales en Legacy, incluso las específicas de Commander y todo ese tipo de cosas también son legales en Legacy, pero que todo el mundo esté jugando en el mazo de Belver un 26% es una absoluta locura, o sea, no me sorprendería que el mazo más jugador llegase al 10%, vale, si lo veis los demás están en torno al 6, vale, 6 y luego ya por debajo, ya 5, 4, 3, 2, etc, etc. Por cierto, antes de nada, os recuerdo, estoy utilizando la página de MTG Goldfish, de todas maneras, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el enlace a esta página, para que visitéis todos estos puntos. Bien, entonces yo, o sea, no jugaría en Legacy, no jugaría en Legacy y no es por los precios que también, fijaos, este mazo vale 4.000 dólares, o sea, de los mazos más jugados ninguno baja de 2.000 dólares, ¿de acuerdo? En la siguiente línea, mira, tienes la de Zantax, es que precisamente este mazo lo tenía, hace 3 años, me monté de Zantaxes de Modern, de Legacy, y tenía de hecho varias versiones, la versión con blanco, o sea, perdón, con blanco no, la versión con negro, con verde, tenía todas las versiones posibles, con rojo, con azul, de Zantaxes, y tenía todo foil, además, tenía yo una colección de cartas hace 3 años, hace 4, cuando salió Magic Arena y ya lo fui vendiendo todo, porque valía una fortuna y no estaba jugando, y encima ya llegó la pandemia, y ahí sí que me deshice de todo. De hecho, muchas de las cartas que tenía, las regalé, las sorté aquí en el canal, en torneos, las di de premio, yo que sé, cosas de ese estilo, ¿no? 6.000 dólares vale el mazo de Delfos, ¿y eso? 6.000, 5.000, 4.000, bueno, es prohibitivo, ¿no? Eso no me importa, no me importa dejarme 2.000 o 3.000 euros en un mazo de Legacy, porque el día que quieras vender las cartas, las vendes y recuperas el dinero. Bueno, es que Magic es así, lo que digo, yo tenía todo, absolutamente todo lo que se juega en Zantaxes, de Legacy, y de Modern, y todo foil. Pensad cuánto podría valer eso, y sencillamente, pues, lo vendí, gané, no sé si gané dinero o no, pero desde luego perder no perdí mucho, si es que perdí no me di ni cuenta, o sea, me dio igual, ¿no? Porque estuve disfrutando de los mazos durante un tiempo. No me importa eso, seguramente gané, te lo digo. Ahora bien, Magic Online, MTGO, Magic The Gathering Online, ahí ya los precios son más razonables, son similares, bueno, por dicho, son más baratos que Modern. 700 tics, 600, 1.000, 300, 500, 400, vale, o sea, una cantidad de tics razonable, 500 dólares. Ya sabéis que los tics, más o menos cada ticket del Magic Online, que cariñosamente llamamos tics, los tickets del Magic Online, vale un dólar aproximadamente. O sea, que esto lo traducis a dólares y listo, ¿de acuerdo? Bueno, es más razonable, o sea, podría jugar Magic Online perfectamente Legacy. Fijaos, la Renemitor vale 300 tics, la Monored Agro vale 500, y de hecho, seguramente, si buscamos un poquito las versiones baratas de las cartas, seguramente se pueda abaratar bastante estos precios, ¿de acuerdo? Así que, no son, o sea, quiero decir, estos precios no sé si incluyen siempre la versión más barata de cada carta, porque a lo mejor el Jace tiene cuatro versiones y una versión vale 10, otra vale 15 y otra vale 28. No sé cuál es la que están computando en este precio, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Es solamente una idea en general. Bueno, entonces, como digo, este formato no se puede jugar. Primero porque está mega super ir ultra dominado por Iced Delver. Es un mazo muy sencillo, no sé si hace falta que lo veamos. Es un mazo que lleva Delver of Secrets, que lleva el Murti Rayon que vimos otro día. Bueno, vamos a echar un ojillo y os comento cuál es el problema aquí. El problema es el siguiente. Es un mazo muy parecido al de Modern, realmente, ¿no? El Dragon's Raid Channeler, Murti Rayon... Mira, esta versión en particular, la que aparece aquí de este torneo que seleccionan, ni siquiera lleva Delver of Secrets, ¿de acuerdo? Lleva un Brace and Borrower y tres Ledger as Raider, que se está jugando muchísimo esta criatura en Legacy, en Modern, en Vintage y en todas partes. En Standard ha pasado un poquitito de moda, pero sigue siendo muy bueno. En Standard algún día también esta carta acabará viendo juego, ya la veis. Y luego, pues, las mismas cartas de Modern, el Relámpago, Manipuladores de Biblioteca, aunque es cierto que aquí los Manipuladores son infinitamente mejores. Brainstorm, Ponder... Los Counters son infinitamente mejores que en Modern. Ofuscar, Days, Force of Will... Vale, o sea... Y luego, además, bueno, pues es un mazo mucho mejor por ese tipo de cosas. Esta versión, como os digo, casualmente es que no lleva ni Delver of Secrets, porque resulta que no todo el mundo está jugando cuatro copias de Delver of Secrets en este mazo. Pero no todo el mundo no, pero el 88% de la gente sí, básicamente. O sea, el mazo se llama ahí Delver y no lleva a Delver. ¿What? ¿Qué me estás contando? Bueno, cosas que pasan, ¿no? Pasas que cosan. Como digo, es un mazo muy caro y a mí lo que me preocupa de este mazo es que... Bueno, lo que me preocupa es lo siguiente. Vamos al tema, volvemos aquí. ¿Qué tienen en común los tres mazos más jugados? Efectivamente, lo que tienen en común es que son mazos... Quería seleccionar el simbolito azul, pero no lo puedo. No se puede seleccionar el simbolito azul. Los tres son mazos azules y los tres mazos llevan cuatro copias de Force of Will. Los tres mazos más jugados del formato Legacy llevan cuatro copias de Force of Will. Como siempre. O sea, ha habido épocas en las que... Sí, efectivamente. Había cuatro mazos. Había una serie de mazos dominantes en el formato Legacy y todos, casi todos jugaban en Force of Will. La Force of Will es una carta corrupta. Es una carta enferma. Force of Will en el mazo de Delver of Secrets, como os decía, cuatro copias. La Yeshkai Control no hace falta que os explique mucho. O sea, si conocéis un poco cómo van las... O sea, es una Yeshkai Control. De hecho, puede recordar incluso a la de histórico. Si jugáis Magic Arena, pues es una Yeshkai Control como la de histórico. Pues tiene removals baratos y efectivos, como espadas en guadañas. Buenos manipuladores de biblioteca. Brainstorm, por cierto, Brainstorm ya lo prohibieron en histórico, pero fue legal. Lleva cartas que conocemos de Magic Arena. Se lo digo sobre todo porque la mayoría de mis espectadores van a ser de Magic Arena. Narset, Feri... Cartas que conocemos, ¿no? Snapcaster no lo conocemos. Los de Magic Arena, bueno, no conoceréis algunos. Y Monastery Mentor, pero vamos que son cartas que hablan por sí solas, por su calidad. Eso sí, esta versión Yeshkai lleva los cuatro Force of Will, pero es que además hay otra versión pocha que se llama Force of Negation, que en principio se sacó para Modern, pero aquí también llevan un par de copias de ello, ¿no? Es un mazo, pues eso, con muy, muy buenos removals, muy buenos contra hechizos y muy buena manipulación de biblioteca para tener siempre lo que quieres en mano, lo que necesitas en cada momento. Y luego además una win condition como es el Monastery Mentor, que gana solo, ¿vale? Los Plains Walkers, súper poderosos y ventaja de cartas absurda. Y el Snapcaster Mage, lo mismo, gran ventaja de cartas, ¿no? Bueno, pensé que llevaba relámpago, pero no lleva relámpago, supongo que habrá versiones que jueguen relámpagos, ¿eh? Porque, o relámpagos o incluso hélice de relámpagos, carta que también es legal en histórico, por cierto, en Magic Arena, y lo veréis este mazo siempre con hélice de relámpagos. Pero es que, claro, habiendo espadas en guadañas ya no necesitas tanto ese relámpago, ese hélice de relámpagos. Bien, entonces, el mazo este ya es que hay control, no quiero darle muchas más vueltas, porque es que no hay mucho más que darle. Y luego tenemos un mazo que yo no conocía, este aquí sí, o soy sincero, o sea, los dos primeros obviamente son mazos normales y típicos. Pero este 8th Cast no lo conocía, es la primera vez que lo veo. Aunque también es cierto que en Magic Arena alguna vez habréis visto una monoblue de artefactos. Es una monoblue de artefactos esto. Lo que pasa es que está bueno, es bastante distinto. ¿Qué es lo que sí veis en Magic Arena? ¿Habéis visto? Os habéis visto mucho jugar Emry, es cierto, Sai, ¿vale? Son cartas que vemos, incluso el Thought Monitor, el monitor de pensamiento se llama en español, ¿puede ser? Son cartas, de hecho yo aquí hace poquito a YouTube subí un vídeo con estas cartas, con Emry, con Sai y con Thought Monitor, una affinity de histórico. ¿Era de histórico? Sí, era de histórico, sí, porque esta carta solo está en histórico. Era de histórico. ¿Dónde se potencia este mazo? Pues este mazo se potencia con cartas como lo que decía antes, otra vez cuatro copias de Force of Will. El Thought Cast, un roba cartas excelente por un mana azul vas a robar dos cartas. Este mazo, lo que pasa, lo que tiene, es que, bueno, el Kappa Cannonier, este, pues es la win condition del mazo, o una de las win conditions, bastante potente y prácticamente gratis de jugar, ¿no? En esta, porque tiene que improvisar, pero lo que os iba a decir, es que este mazo lleva un montón de moxes, diréis, ¿cómo que moxes? No llevo, no veo, bueno, sí, sí lleva moxes, lleva cuatro moxes de ópalo, que como este mazo lleva muchos artefactos, esto es un mox que da mana de cualquier color en este mazo, y luego llevas Mishra's Bubble y Urza's Bubble, que son artefactos de coste cero que no hacen básicamente nada, los vas a sustituir por otra carta, ¿de acuerdo? Te comprimen el mazo, por tanto, te ayudan a buscar lo que estás buscando, lo que necesitas en tu mano en cada momento, pero lo importante es que son artefactos de coste cero. De modo que, esto sale por un mana azul, lo mismo pasa con esto, el site te llena la mesa de tokens, las puedes recuperar esos artefactos con Emrys desde el cementerio, o sea, además lleva cuatro copias de cáliz, por tanto es súper disruptivo, va a impedir jugar cartas a los rivales, es súper disruptivo porque tiene cuatro, es que tiene muy buena defensa, parece poca, parece que este mazo no tiene defensas, y luego lo estuve pensando y dije, pero, 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 a ver, a ver, a ver, este mazo es ultra mega defensivo, pero, estas cuatro faux y estos cuatro cálices son claves, o sea, ya con esto vas a frenar a muchísimos mazos, cáliz de uno, por ejemplo, el cáliz de uno al mazo de Delver, que hemos comentado antes, lo has destruido, y puedes hacer cáliz de uno de primer turno, puedes hacer, ah, por cierto, además, es que la tumba antigua, lancé en Tom, es legal, en Legacy, es decir, este mazo lleva como, digamos, ¿cuántos moxes? Entonces lleva 16 moxes, llevas, ah, no, 20, 20, el petalo de loto, entre comillas, es un mox, la burbuja, y, bueno, las dos burbujas que hay, la de Urza y la de Misra, los dos hermanos, por cierto, también se pueden contar como moxes, entre comillas, en este mazo, y luego es moxes de ópalo, es decir, este mazo no va a tener ningún tipo de problema en meterte de primer turno, locuras, te hace tumba antigua, pétalo de loto, lo que sé, ya me entendéis, ¿no? O sea, se me ocurren mil cosas que puedes hacer salidas de primer turno, de meter Sai y tokens, incluso, ¿no? de primer turno con una Fou, dependiendo otras, por ejemplo, en tu mano, ¿sabes? O, 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 yo que sé, tumba antigua, Calif de uno, y ya está, ya has ganado a Delver, de primer turno, o sea, entonces, el mazo lo veo, este me encanta, o sea, de hecho, ahora que os iba a decir, si jugase Legacy, si jugase Legacy, me montaría este mazo, 1800 dólares, no es ni siquiera de los más caros, no es ni siquiera de los mazos más caros, ojo, aquí pone 2200 y dentro ponía 1800, bueno, da igual, no es de los mazos más caros, de hecho, es de la primera línea, es el más barato de todos, 2200 dólares me parece razonable para un mazo de Legacy, y en Magic Online, mil tricks, de hecho, en Magic Online es mucho más caros que los demás, no sé por qué, pero vamos, este mazo sí me gusta, ¿por qué? ¿por qué? porque es súper disruptivo, me gustan mucho las win conditions que tiene, el Sai con los tokens, el Kappa Canoneer, el Zotmonitor, bueno, no sé, yo creo que este bicho no se puede considerar win condition, este bicho es para robar dos cartas y ya está, al igual que Zotcast, y no he comentado nada, bueno, las tierras lleva urzas, saga de tierras, tierras artefacto, un par de otaguaras, pues, ¿por qué no? porque no hay problema, ¿vale? y bueno, y luego el tema del banquillo no voy a comentar porque ya, es que no estoy puesto en el formato, ya lo sabéis, o sea, a lo mismo yo no sabía muy bien qué deciros, pero me encanta este mazo, me parece una pasada, si fuese a jugar Legacy, jugaría este mazo, el 8cast, por cierto, se llama 8cast porque el mazo cuando lo crearon llevaba cuatro copias de Zotcast y cuatro copias de... si lo encuentro de Zotmonitor, entonces tiene... bueno, este lleva 3 y 3, ¿vale? pero cuando se creó este mazo, la primera versión, pues tenía cuatro Zotmonitor y cuatro Zotcast, y el creador pues llamó 8cast, ¿vale? ninguno de los dos se llama, o sea, este se llama cast y este otro no, podría haberlo llamado 8zot, ¿no? ahí ya sí, ¿vale? porque hay ocho cartas que se llaman Zot, bueno, el caso es que lo llamaron así y ya está, básicamente porque el Zotmonitor lo que hace es lo mismo que el Zotcast, es decir, robar dos cartas por un mana azul en este mazo, ¿no? bueno, el mazo me mola muchísimo, ¿eh? me encanta, sé que me encantan estos mazos que vomitan la mano en el primer turno en la mesa, o primer o segundo turno, te han metido cuatro o cinco permanentes en mesa, o seis o siete, o yo que sé, y encima te robas dos cartas extras y traes dos cartas extras y tienes una o dos Fows en mano y te has puesto un Cali de uno en mesa para crujir a la mitad de los mazos del formato, seguramente, ¿no? me gusta bastante. Así que bueno, nada más estos días, ya veis, estoy un poco indagando cómo está Magic más allá de Magic Arena, pensando un poquito en Magic Presencial, Magic Presencial estaría pensando en Tabletop, ¿vale? 1800 dólares este mazo, por ejemplo, y en Magic Online, pues 900 ticks aproximadamente, yo he estado muchos años jugando en Magic Online, ahora mismo no tengo ticks, pero bueno, si hace falta se meten 1000 dólares en... ¿Sabéis? O sea, yo soy un creador de contenido, entonces yo me dedico a esto de forma profesional, este es mi trabajo y yo vivo de esto, entonces no me importa invertir 1000 o 2000 dólares en esto si luego los voy a recuperar con los vídeos que subo, con el contenido que creo y todo este tipo de cosas. Y además lo que os digo, no hay problema, esto no es Magic Arena, en Magic Arena las cartas se quedan en tu cuenta para siempre, aquí el día que me canse o quiera cambiar de aires o lo que sea, vendo el mazo, recupero mi dinero, vendo el mazo, recupero mi dinero y listo, y me quedo exactamente igual. Así que bueno, nada más, vídeo muy interesante de Legazi, me ha gustado ver otra vez mazos de Legazi, y me gusta mucho este 8Cast, ya digo, bueno, me he enamorado un poquito la verdad, y bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!